¿Cómo vives esta nueva etapa con el Arsenal? Muy bien. Estoy encantando todos los momentos que estoy con Arsenal. ¿Cómo viviste lo que fue entrenar ahora sí que con el primer equipo y que te estén considerando poco a poco? Era como un sueño. No podía querer qué estaba pasando, pero después de cuantos entrenamientos se fue muy bien y me salió a jugar como normal ahora. ¿En cuánto tiempo te ves jugando en el primer equipo del Arsenal de Inglaterra? Ahorita, no sé. Vamos a ver cómo cosas salen, pero para mí yo quiero jugar por Arsenal y hacer un legend ahí. Sí, mucho. Yo veo a Bukayo. Es una role model muy buena para mí porque es la mejor persona para hablar con esa muy buena gente y para ver qué pasa cuando eres muy buena gente y estás trabajando duro todos los días en el fútbol, donde puedes llegar. Pues mandó muchos mensajes y pues él quiere compartir las experiencias que él ha sido para que tú sabes qué quieres, cómo es y vas a estar listo para que viene. ¿Cómo se ha llegado a Carlos Vela? They're aware that Carlos Vela has played there before, but I've never had the comparison with Carlos Vela, but he's a really good player and I love watching Carlos Vela play. My favorite position is playing as a 10 behind the striker, but I also don't mind playing on the wing so I can get isolated in 1v1 situations. Hopefully, I haven't heard anything yet, but I'm just working hard on my own, waiting to get the call-up and hopefully I can have that experience. Yeah, a couple people from Mexico have called me and they've told me that I just keep working hard and something might come soon. I don't follow the Mexican league, but if I had to choose one would be Atlante because my dad, my dad played there.